Con un gran amigo, que bueno, pues siempre que los visito allí a Cactus Aro, me atienden como en familia. Ahora tenemos aquí a Chris, Chris, bienvenido. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, bueno, pues bienvenido aquí a los estudios de Azteca Tucson. Y vamos iniciando con la primera pregunta que me encanta, porque creo que solamente ustedes ofrecen esto de una garantía de igualar precios de 30 días en Cactus Aro. Sí, es bien fácil. Creo que nadie lo tiene. Si usted compra un carro con nosotros y a las dos semanas se da cuenta en otro lugar que hay un carro, y dice, ese, compré ese carro, lo compré a tanta cantidad, pero lo vi más barato en tal parte. Puedes volver a Cactus Aro y te reembolsamos la diferencia. Así de fácil. Wow, así de fácil. Y bueno, pues sabemos que solamente ustedes están ofreciendo este beneficio, porque sí, suele pasar de que me voy a otra agencia de carro y digo, ¡ay, estoy pagando mil, dos mil dólares más! Entonces, ese es un buenísimo beneficio que tiene Cactus Aro en 30 días, que no se pase de 30 días. Que no se pase de 30 días. Ok. ¿Hay alguna agencia, bueno, pues, que ofrece esto? Yo no creo. No creo. Además, pues, nosotros nos enfocamos en nosotros, en nuestros clientes. Claro, claro. Y entiendo que Cactus Aro tiene un intercambio de siete días. Si no me gusta mi auto. Si no le gusta su auto, usted compra mi auto el lunes, por decir algo, y el jueves da cuenta que era un regalo para su hijo. Y una sorpresa, dice, ¡ah, no me gustó el color, papá! No te mortifiques. Vaya con nosotros, se lo devolvemos, le ponemos en otro tipo de color, otro automóvil, lo que sea. Entonces, tiene siete días para decidir si se va a quedar con ese automóvil o lo ponemos en otro. Así de fácil también. Es muy fácil esto, y también, pues, es un beneficio que nos ayuda a nosotros como compradores. Correcto. Cactus Aro todavía ofrece mantenimiento gratuito, lo que es el cambio de aceite. Cuando usted come su automóvil con nosotros, para empezar, le damos dos cambios de aceite gratis. El lote en nosotros es tan grande, en que usted va, y cada cambio de aceite lo tenemos en el momento que usted lo necesita. Así de fácil. Wow. Entonces, también, tengo esta pregunta. Ok. Si no quiero comprar automóvil en este momento, pero quiero vender mi carro, ¿puedo venir con ustedes? Claro que sí. Claro que sí. La mayoría de nuestras ventas es que los carros que nosotros compramos a las personas que no nos venden. ¿Por qué? Porque los conseguimos un poquito más baratos en lugar de las subastas. Las subastas están carísimas ahorita. Si usted viene a su carro con nosotros, le vamos a dar un buen precio por su automóvil, para poderse lo vender al próximo cliente barato también. Bueno, pues, me encanta, me encanta tenerlos aquí en nuestra hora con Leti, porque nos traen mucha información. Allá mi amigo Mark, lo quiero mucho, los quiero mucho a todos ustedes. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todos ahí, al Frankie, a todos, ¿verdad? Al Frankie, a Eddie, a Ismael, tenemos, somos siete vendedores, de los cuales cinco de ellos hablan español. Bueno. Es que para atender aquí a nuestra comunidad hispana. Les mandamos un fuerte abrazo y saludos para todos ellos. Muchas gracias por tenerme aquí. Y en este momento, pues, ¿qué te parece si nos vamos con más aquí en nuestra hora con Leti? Y vamos a hacer esto. Yo creo que ustedes ya se aprendieron esto de, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.